Y hablando de exgobernadores que se han llevado todo el dinero de la gente, la Fiscalía General de Nayarit aseguró otro rancho, se llama Rancho El Sueño, ubicado en el municipio de San Blas, que pertenecía al exgobernador Roberto Sandoval, también acusado de malversar dinero público. Cabe mencionar que en el año 2012 el exgobernador llevó a varios medios de comunicación para que conocieran el rancho. Sandoval Castañeda es investigado precisamente por el delito de enriquecimiento ilícito. Queremos evaluar los bienes al interior e identificarlos para establecer el valor de estos, para ver si se actualiza o no el delito de enriquecimiento ilícito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!